Pero lo abrumamos. Y él nos abrumó también. ¿Quieres ir a verlo? ¿Por qué no? Yo también lo extraño. Vivimos muchas cosas junto a mi papá. Y aprendimos mucho. ¿Sabes qué fue lo que aprendí mejor? Que sin ti no soy nada. Y no me avergüenza para nada admitirlo. Tú completas mi vida, Gumus. Te amo como nunca. Yo tampoco soy nada sin ti, Mehmet. Yo puedo seguir con mi vida. Pero me siento vacía sin ti. Sin ti la vida es solo el paso del tiempo. Solo sale el sol cuando estoy contigo.